¿Yo? ¿3-3-3? Ok. ¿Qué tal, profe? Bueno, pues, ¿qué le deja a este pate? ¿Desilusión? ¿Mal sabor de boca? ¿Qué le deja a usted? No, sí, por supuesto. Era un partido para haber ganado con holgura y nosotros mismos fuimos nuestros enemigos, ¿no? Fuimos empezando en excesos de confianza, fuimos empezando en ser displicentes, algunos elementos con displicencia, algunos elementos que no iban a pelear la bola como se debe de pelear, porque pertenecemos a este equipo y este equipo no puede dejar de pelear ni una sola pelota. Todavía hay jugadores que hay que hacer, que entiendan que jugar aquí no es fácil y que para poder jugar necesitan dar, no lo que dieron hoy, sino el extra. Por otro lado, es muy deficiente defensivamente que hayamos hecho cuatro goles de visita y que nos hayan hecho cuatro, tomando en cuenta que también la cancha no está fácil, jugar en el MTF tampoco es fácil, la altura se quise que manejar. Sin embargo, creo que en Mirapato no podemos pagar pretextos, no tenemos que salir a ganar a todas las canchas donde vayamos afuera y adaptarnos a las condiciones de altura, de calor, de la cancha, de la arbitraje que siempre va a ser muy malo. Y también que cerramos los últimos 15 minutos, 20 minutos, siendo avasalladores, sin embargo, creo que este equipo no está para jugar 20 minutos, tiene que jugar los 90 a ese mismo ritmo, a ese mismo nivel. Es lo que le iba a comentar, porque hubo momentos en cuanto se tuvo la ventaja, se fue atrás el equipo y bueno, después que cae ese cuarto gol, el equipo a lo mejor se desmoralizó y al último fue más corazón que un buen fútbol, porque fue una jugada circunstancial. ¿Qué le deja para trabajar en la parte defensiva o en la ofensiva? ¿Cuál tiene que trabajar más en esta semana y la siguiente semana volver a pulir una más? Bueno, primero que nada, no estoy de acuerdo contigo, que nos echamos para atrás, no sé en dónde lo viste, pero no, el equipo siempre trabajó para seguir aumentando la ventaja, tuvimos descritos sobre todo en la pelota parada y en el rebote nos estuvieron ganando el rebote, nos estuvieron ganando en los corners y bueno, es un área del juego que tenemos que trabajar mucho mejor, tenemos que trabajar mucho en la posición de la pelota porque perdimos pelotas muy fáciles, pero este equipo va a defender al marcador de la única manera que nos gusta que es buscar incrementándolo, para mí esa es la mejor manera de cuidar al marcador incrementándolo y el equipo siempre va a jugar ahí, siempre va a trabajar ahí, siempre va a buscar hacer más goles, tenemos que tener equilibrio, porque no puede ser que nos hayan hecho tres goles en pelota parada creo que es falta de comunicación, creo que es falta de coordinación y bueno, no queda otra más que ver que es un área de oportunidad que nosotros podemos mejorar, corregirla y bueno, pero por otro lado también hacer cuatro goles de visita, tampoco estuvo tan mal el partido o sea, en el tema ofensivo, no ha sido el partido pasado del local, que hicimos muchas secciones de gol y solamente metimos una, y ahora a pesar de que no tuvimos tan claras, las pocas goles que tuvimos las pudimos concretar, creo que este equipo está para eso, está para tener una y meterla porque creo que estamos ahí para ser un equipo contendiente, evidentemente y no lo podemos negar nadie hay uno o dos elementos que no están peleando las pelotas como se deben de pelear no están peleando cada pelota aérea como se debe de pelear y bueno, será cuestión de tiempo de que vayan entendiendo que en este equipo cada pelota se pelea como si fuera la última Ahora, por el último y ya para finalizar, profe, el tema de los penales ¿Lo habrían trabajado en la semana o no nunca lo habían trabajado en estas tres? Sí, los penales evidentemente son futbolistas profesionales que saben tienen el bagaje para no ponerse nerviosos y patearlos bien Desgraciadamente hoy, nuestro portero, afortunadamente, Jaime Patiño, atajó varios